Perdona mi amor, el momento elegido Es tiempo de hablar, ser sincero contigo Dejar de mentirte en la mitad Dejar de fingir ser tu amigo Sabían que hoy te duele saber que has perdido Es cruel el engaño, es más que un castigo Se quiebra en pedazos mi alma Al verte llorar por su abrigo Pero no puedo seguir sin calmar esta sed De estar en tus brazos, dormirme en tu piel Seguir ocultando este amor, no tiene sentido Que ciega fuiste tú Dejaste tu cuerpo y tu alma en sus manos Tu juventud y tu vida a cambio de nada Dejaste tus sueños Y él solo te dejó caricias que se llevó el viento Que ciega fuiste tú Creías ser reina en su mundo Él tan solo era tu cruz Y el tiempo borró en un segundo Los bellos momentos Y hoy solo te quedó caricias que se llevó el viento Y hoy solo te queda esperarlo Llorando en silencio Como hace tiempo Como hace tiempo yo te espero Como hace tiempo yo te espero Más ciego Más ciego Más ciego que tú No puedo seguir sin calmar esta sed No puedo seguir sin calmar esta sed De estar en tus brazos, dormirme en tu piel Seguir ocultando este amor, no tiene sentido Que ciega fuiste tú Dejaste tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo y tu alma en sus manos Dejaste tu cuerpo y tu alma en sus manos Tu juventud y tu vida a cambio de nada Dejaste tus sueños y él solo te dejó caricias que se llevó el viento Que ciega fuiste tú Que ciega fuiste tú Creías ser reina en su mundo Y tan solo era tu cruz Y el tiempo borró en un segundo Los bellos momentos Y hoy solo te queda esperarlo Llorando en silencio Como hace tiempo yo te espero Como hace tiempo yo te espero Que ciega fuiste tú Creías ser reina en su mundo El tan solo era tu cruz Y el tiempo borró en un segundo Los bellos momentos Y hoy solo te queda esperarlo Llorando en silencio Como hace tiempo yo te espero Como hace tiempo yo te espero Más ciego Más ciego que tú Más ciego que tú Más ciego que tú